Porque conoceremos nuestro segundo dígito de esta noche y es cero, por lo que el número ganador de diaria en esta noche es el 10, con su símbolo de sueños, anillo. Con muchísimo gusto les repito, el número ganador de diaria de esta noche es el 10, con su símbolo de sueños, anillo. Muchísimas felicidades a todos nuestros ganadores. Gracias por habernos acompañado y los esperamos mañana en nuestro primer sorteo del día, a las 11 en punto de la mañana. Jugadores, recuerden que Loto les trae Soy Diaria, ahora con más chances de ganar. Nos vemos en el próximo Sorteo Loto. Loto. Te cambia el avión. Si hablamos por experiencia, uno siempre va a poner los papeles. Gracias.